Maldita sea Sin mentiras, hipócritas Tú nunca sentirás Tú nunca sentirás Ya no más de lo mismo No más cargasos y mentiras Ya no más de eso Vete con tu engaño a la perdición Pero no te dejaré ser feliz Ahora quiero odiarte Si hace todo el mal para ti Tarde o temprano te acabarás Y algún día ya no estarás En esa maldita sonrisa Tú dejarás de ser feliz No te preocupes que yo pensaré hasta lo imposible Para que sea así feliz Solo te pido que te quieses En mis malos pensamientos Y de ahí no salgas jamás Ya no más de lo mismo No más cargasos y mentiras Ya no más de eso Vete con tu engaño a la perdición No más cargas jamás No más cargas jamás No más cargas jamás Gracias.